Hola, ¿qué tal? Soy Rix y esto es El Falso Nueve. Hoy tenemos un video polémico por lo repetitivo del tema en programas deportivos, redes sociales y la opinión en general. ¿Por qué los equipos mexicanos siempre ganan con Kakáv Champions League? Lo hicimos siempre porque no toda la vida la han ganado. Como sabemos, el último equipo no mexicano en adjudicarse a este torneo fue el Zaprize en el año 2005, venciendo en la final a un equipo mexicano, Pumas. Este torneo a partir del año 2008 cambió su formato, nombre y características para ser el torneo que ahora conocemos. Desde entonces solo equipos mexicanos han ganado este título que, como sabemos, daba el pase al Mundial de Clubes. O creo que todavía lo da, no lo sé, la FIFA sale con muchas, muchas, muchas sorpresas. Un torneo que es dominado por mexicanos en casi todos los aspectos. El máximo ganador es Club América con 7 títulos. El máximo goleador es el Chuleto Orozco. Así es, el Chuleto Orozco cuenta con 24 goles en este torneo. Y por esto mismo es el máximo anotador. Detrás de él podemos ver más futbolistas que militaban en México como Darwin Quintero con 23 goles, Oribe Peralta con 22, Carlos Hermorcillo con 18, el Manuel El Tito Villa con 17, e incluso el primer campeón fue Chivas en aquel 1962. Y aunque especialmente ellos no siguieron con ese dominio, es un ejemplo importante del dominio azteca. Si nos vamos a títulos en conjunto, México es el primer lugar con 36 victorias y 18 subcampeonatos. De ellos los sigue Costa Rica con 6 títulos y 6 subcampeonatos. Mientras que El Salvador es el tercero con 3 títulos y 1 subcampeonato. Y bueno, ya que encontramos los datos generales, ahora toca hacer ese recorrido de los campeones mexicanos desde que comenzó esta, digamos, paternidad. En el año 2005, Zapriza se proclamaba campeón tras vencer a Pumas por marcador de 3 a 2 global y en CEU. En el año 2006, Club América vencía a Toluca por marcador de 2 a 1 global. En 2007, Pachuca vencía por penales a Chivas con un 7 a 6. Y en 2008, los Tuzos irán bicampeones tras derrotar a Zapriza por 3 a 2 global. Ya en el formato de 2009, Atlante vencería por 2 a 0 a Cruz Azul. En 2010, Pachuca empataría a 2 con la máquina, pero el gol de visitante le daba el título a los Tuzos. En 2011, Monterrey vencería 3 a 2 al Real Salt Lake. En 2012, 3 a 2 a Santos. Y en 2013, 4 a 2 al mismo equipo Santista. Logrando así su triplete internacional y tan presumible entre sus aficionados. Ya en el 2014, Cruz Azul empataría a Toluca 1 a 1, pero el gol de visitante le daba el título. En 2015, América vencería 5 a 3 al Montreal Impact. En 2016, el mismo América le ganaría 4 a 1 a Tigres. En 2017, Pachuca le repetiría la dosis a Tigres ganando 2 a 1. En 2018, Chivas vencería a Toronto en penales con 4 a 2. Y en 2019, Monterrey le ganaría a Tigres 2 a 1. Ya finalmente, en este 2020, Tigres le ganaría el ansiado primer título a Los Ángeles FC, que en su primera participación fueron finalistas, por un marcador de 2 a 1 en un partido único. Ahora que vemos los constantes torneos ganados por un solo país, se refuerza aún más la pregunta. ¿Por qué siempre los mexicanos? Bueno, esto en realidad tiene varios puntos. Claro, aparte del nivel deportivo que debería ser el tema más importante, hay ciertas características que de alguna manera aportan mayor facilidad para ganar esta competencia. Y aquí trataré de desglosar algunas. Empezamos con el punto tal vez más importante y el más obvio de todos. Hablamos del poder económico de las ligas en CONCACAF. Según una investigación de Forbes, en noviembre del 2020, el equipo más caro del continente americano es el Atlanta United, con la brutal, brutal cantidad de 1.482 millones de dólares. Esto toma en cuenta todo lo que interviene en el equipo, no solo la plantilla. En estos puestos también están Los Ángeles FC con 474 millones, New England Revolution con 352 millones, Chivas con 311.5 millones, Monterrey con 311 millones y Kansas City con 278 millones. Otros equipos no se mencionan ya que pertenecen a Conmebol. Con esto nos damos cuenta que los equipos de las dos principales ligas de CONCACAF dominan no solo futbolísticamente, también de forma económica en el fútbol en el norte del continente. En unas cuantas investigaciones, pude ver que el equipo más caro del Centroamérica en diciembre del 2020 fue erediano, con solo 5.6 millones de euros, una cantidad muy muy baja a comparación de los gigantes del norte. En la pasada CONCACAF Champions League del año 2020, se tuvo un total de 16 equipos a la fase de eliminación directa. Esta fase arrojó 6 equipos provenientes de la CONCACAF League, el torneo de un escalón más abajo, donde participan solo equipos de Centroamérica y el Caribe. Posterior a eso se entregan 4 cupos a equipos mexicanos, ya sean campeones y subcampeones de la clausura o apertura. 4 cupos a equipos de la MLS y 1 a un equipo canadiense, que en este caso se hace un mini torneo para ver que equipos de la liga canadiense y de la MLS, pero que son canadienses, pueden clasificar a dicha instancia. Y finalmente, 1 al Caribe. Como vemos, pocos equipos centroamericanos tienen la oportunidad de entrar, ya que antes necesitan eliminarse en varias instancias para llegar solo a esta competencia. Por su parte, los países más dominantes obviamente tienen más cupos, lo que ya hace una diferencia importante a la hora de poder proclamarse campeón. Esto lo podemos ver en las recientes fases semifinales, donde siempre hay equipos de la Liga MX o de la MLS. Además de que en los emparejamientos de octavos de final de este año, nunca hubo repetición de equipos de un país en la misma llave, digamos, un mexicano contra otro mexicano. El último tema que me gustaría tratar es el de los calendarios principalmente entre la Liga MX y la MLS. Dos ligas que en cuanto a sus inicios se separan por meses de diferencia. La Liga MX en su torneo de clausura inicia siempre en el mes de enero. Si tomamos en cuenta el inicio de la CONCACAF, el cual este año fue el 6 de abril, nos podemos dar cuenta que la Liga MX como mínimo tiene dos meses de fútbol al máximo nivel. Caso que claramente influye en el desempeño de los cuatro equipos que se desarrollan en dicha liga de CONCACAF. Por su parte en la MLS, en su afán de usar esas ligas, digamos, anuales, inició su campaña el 16 de abril, más tarde que en el mismo torneo internacional. Por esto, equipos como Toronto solo tuvieron dos partidos amistosos antes de iniciar la CONCACAF. Y aún así el equipo pudo eliminar al León, que dicho sea de paso es el campeón vigente de la Liga MX. Ay no, ya me imagino a los fanáticos del MLS diciendo que ya no superaron. Ya sé que ya vienen, ya sé que ya vienen. Y bueno, sin embargo, dichos equipos del MLS se las han arreglado para mínimo llegar a instancias de semifinales de cada torneo. Porque como mencionamos anteriormente, solo los equipos de México y Estados Unidos cuentan con esas plantillas multimillonarias. Y bien, un dato que me gustaría agregar es que CONCACAF siempre le ha sabido a los negocios disfrazados de fútbol. Y así como cada dos años estamos listos para toparnos una posible final entre México contra Estados Unidos en la Copa Oro, también lo es en la CONCACAF Liga de Campeones, donde en semifinales como mínimo veremos dos equipos de un mismo país. Ya sea México o Estados Unidos. Porque claro, imaginemos que cada año juega la final Club América, Tigres, Monterrey o incluso los dos equipos de Los Ángeles y Toronto. Son equipos que económicamente mueven el torneo. Y por supuesto que esto será lo más conveniente año con año. Y bueno, aquí acaba el video. Uno donde aprovecho para quejarme del torneo que nos tocó por la zona geográfica donde vivimos. Cuando se jugó en Libertadores muy pocas veces se tomó en serio el torneo y ahora pagamos las consecuencias. Espero les haya gustado esta temática que va más de mi opinión personal y ojalá pronto suba videos similares. No olvides seguirme en todas las redes sociales como Facebook, el blog que sigue en pie y ahora la plataforma de TikTok donde subo videos futbolísticos. Les hablo de Rix. Nos vemos. ¡Gracias!